Es cierto que hemos pasado, en fin, la pandemia, un volcán entre medias, la guerra ahora mismo, me lo habéis escuchado muchas veces decir, hasta incluso la gente de derechas, no digo los altos cargos del Partido Popular, sino incluso votantes del Partido Popular lo que te dicen es que menos mal que estabais vosotros con la pandemia y ahora también con la guerra, porque con los otros hubiera sido imposible. Pero, pero fijaros, tan imposible.